Desde que comenzó el juego, Furia de Gran Hermano ha sido protagonista de varios actos de violencia verbal, en los que ha hablado de la peor manera a Mauro, utilizando insultos y maltrato. También ha tenido comportamientos cuestionables hacia el perro Arturo y otros compañeros de la casa. Pese a estos incidentes, Laura Upfal ha continuado apoyando y justificando las acciones de Furia, lo cual ha generado controversia. Janina Latorre, cansada de esta actitud, decidió confrontar públicamente a Upfal justo antes de irse de vacaciones a Londres, especialmente después de que Mauro filtrara un audio donde dejaba claro que ya no soportaba a Laura, también conocida como, la pelona. Janina Latorre, basta con el machismo, me tienen los huevos al plato. Te convertiste en fan, Laura. Amasa Furia de la misma manera que la odiabas a Cotí. A Cotí, por mucho menos, la hubieras metido presa, y a Furia le bancás todo. La Torre continuó criticando a Upfal, señalando la aparente doble vara con la que juzga a los participantes del programa. Janina Latorre, decí que no sos objetiva, que es objetivo lo tuyo, que la querés defender y te encanta como agrede, porque quiero saber que hubieras dicho si era Mauro el que le hablaba en las narices a Furia, no podés decir que es un tema de machismo. Para mí, Furia es violenta y no soy machista, le hubiera dicho violento a un tipo si hace lo mismo. La crítica de Latorre no se limitó a Upfal, también apuntó a la producción de Gran Hermano, que, según ella, debería haber expulsado a Furia por su comportamiento, conforme a las reglas del programa. Sin embargo, sugirió que el motivo por el cual no lo hicieron era porque las acciones de Furia generaban beneficios económicos para el show. Janina Latorre, después que a ustedes les sirva porque les genera plata. Latorre también puso en duda la autenticidad del apoyo de Upfal hacia Juliana, sugiriendo que estaba basado en la aceptación del público y no en convicciones personales. Janina Latorre, yo sé la verdad, el año pasado te hacía ver todo Twitter y ahora estás muy contentita porque te bancan por cómo defendés a Furia. No sos ningún apel, y le tenés miedo a la devolución de las redes sociales. Finalmente, Latorre concluyó su crítica con un duro mensaje hacia Upfal, acusándola de perder credibilidad por subirse al tren del apoyo a Furia. Janina Latorre, te bancan, los furiosos, que están más locos que Furia. Entonces, te subís a la furioneta de Lor. Laurita, no pierdas la credibilidad, es mejor seguir siendo Laura Upfal y no la chupa medias de Furia. La controversia entre Janina Latorre y Laura Upfal expone un problema más profundo sobre cómo se manejan y perciben los actos de violencia verbal y maltrato en los reality shows. El apoyo de Upfal a Furia, pese a sus comportamientos condenables, genera un debate sobre la responsabilidad de los medios y sus figuras públicas en la promoción o condena de tales acciones. La reacción de Latorre subraya la necesidad de mantener la objetividad y la ética, incluso en programas de entretenimiento. La postura de Upfal puede estar influenciada por la popularidad y el respaldo del público, lo que plantea preguntas sobre la autenticidad y las motivaciones detrás del apoyo a ciertos participantes. En última instancia, este enfrentamiento destaca la importancia de abordar el maltrato y la violencia con la seriedad que merecen, sin dejarse llevar por intereses económicos o de popularidad. Hay una boluda, Laurita Upfal, ya decir que lo del ataque a Furia por parte de los medios y de las redes es un tema de machismo, no, basta con el machismo, papá, me tienen los huevos al plato. Te convertiste en fauna, Laura Upfal. Amás a Furia de la misma manera que la odiabas a Coti. A Coti por mucho menos la metías presa y a Furia le bancás todo. Decís que no sos objetiva, que es subjetivo lo tuyo, que la querés defender y te encanta como agrede, porque quiero saber si hubiera sido que el pibe le habla las narices a Furia que hubieras hecho, Laura. No podés decir que es un tema de machismo que la matamos. Yo para mí es violenta y no soy machista y le hubiera dicho violento a un tipo si hace lo mismo. A Brian Lancelota por mucho menos lo echaron de la casa de Gran hermano. Sí. Hay un montón de chicos que por violencia, entonces digamos, fue violencia, después que a ustedes les sirva, porque te genera plata, y yo sé, Laurita, lo que te pasa. El año pasada te hacía verga todo el Twitter y ahora estás muy contentita porque como defendés a Furia y no sos ninguna pelotuda y le tenés miedo a la devolución en redes sociales, bancás, bancás, porque los furiosos que están más locos que Furia ahora te están bancando, entonces te subís a la furioneta esta del orto para que te sigan bancando en redes. Laurita, no me pierdas la credibilidad. Es mejor seguir siendo Laura Bufa y no la chupa media de Furia.